¿Qué pasa, gorda? No puedo hablar ahora. No, no puedo. Vine a la veterinaria. Estoy en la veterinaria porque el pájaro estaba mal, Tommy estaba triste y traje al pájaro a la veterinaria. No puedo ahora estar hablando con vos. No, eso no es una facultad de medicina. Estoy en la veterinaria ahora. No puedo. Escuchá al pájaro. Está mal, escuchá. Basta, gorda. En serio te lo pido, por favor. Controlate un poquito los impulsos. Tommy, soltá ese perro con lo tuyo. Basta, gorda, se me va el nene. Se finish, se finish all conversation, all the work. Basta, chau. No, con la niña de la veterinaria tranquilo se puede venir.